Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de apicultura 100% Santa Roseña, Otto Rosales, su amigo, les saluda. Esta introducción la estoy haciendo acá en el hermoso país de Ecuador. Hay mucho frío, acá hay mucho viento. Estamos en el nevado, en el chimborazo. Se me hizo muy importante hacerles un video. Bueno, a mí me cuesta respirar porque recuerden estamos a 4 mil y resto 5 mil metros sobre el nivel del mar y para mí es complicado porque yo soy de 400 y algo metros sobre el nivel del mar. Pero lo que quería hacerles a ustedes llegar es que hace en el 2019, si mal no estoy, bueno exactamente no recuerdo ahorita el año, pero unos años atrás estuve en este mismo lugar. Y déjenme contarles que el cambio climático sí está afectando nuestro planeta. Todo esto que ustedes ve acá, más para abajo, todo esto estaba cubierto de nieve. Acá jugamos nosotros con la nieve en esta parte. Acá cuando estábamos apareció una manada de lobitos. Así, pues obviamente son de los que andan libres acá. Pero vean ahora, hasta es el cértico. Tal vez más no les logra hacer un paneo. Vean hasta dónde está la nieve. Todo esto es el nevado, el chimborazo. Y vean cómo ha bajado. La nieve cubría todo esto. Acá pasaba hasta abajo porque desde allá abajo cachábamos nosotros la nieve. Esto es para que usted vea que sí el cambio climático nos está haciendo estragos. Nos está destruyendo el planeta. Vení hablando yo con doña María Medina, que es la que nos trae acá la segunda vez consecutiva. Y ella misma lo decía, ¿cómo no voy a tener ganas de llorar si cuando vine con ustedes acá ya? Esto estaba lleno de nieve y estaba... Esto se veía hermoso. Y ahora vean. Entonces, ¿qué le vamos a dejar nosotros a las futuras generaciones? ¿Qué planeta les vamos a heredar? Yo realmente no podía perderme la oportunidad de presentarles esto. Quizá no les voy a mostrar abejas el día de hoy, pero esto afecta grandemente a nuestras abejas, a nuestras colmenas. Es una verdadera pena. Yo ahí jugué con mi esposa, hicimos angelitos en la nieve, hicimos unos muñequitos. Les voy a presentar las fotos y videos. Yo los voy a poner acá. Este sería el después. Yo les voy a poner el antes. Obviamente no les voy a hablar en el antes porque nunca pensé que nos íbamos a llevar esta triste sorpresa. Así que, vean. Todo esto está cubierto de nieve y ahora poco a poco pues va más hacia arriba. El viento está aquí soplando por el extremo. Estamos quizá por ahí a 5 grados, más o menos. No lo sé exactamente. Ahorita no he visto. Aquí no hay buena señal. Pero realmente, mi gente linda, el cambio climático nos va a destruir tarde o temprano. Y lamentablemente es el hombre el que está provocando estas secuelas. Así que, no podía perderme la oportunidad de demostrarles a ustedes. Y con las imágenes del antes, usted va a comparar y se dará cuenta que es verdad lo que yo le estaba diciendo. Así que, acá andamos con mi esposa. Allá está mi esposa Brenda. Allá está. Ahorita les hace un saludo. Hola, acá andamos con Doña María, con mi hijo Alexander también. Allí están adentro del carro. Con el camarógrafo estrella, que es Marlon. Siempre vean. Hijo, ¿qué te parece esto? Yo te traía con la promesa de que acá ibas a ver nieve. ¿Y qué nos puedes decir al respecto? No, la verdad, con el simple hecho de que no estuve aquí al principio y venir con la ilusión de verlo y de celebrarme fuertemente, ¿verdad? Porque tenía muchas ganas, igual mi hermano, de ver la nieve. Como dijo nuestra amiga Doña María, ella se pone triste. Y yo, no siendo de acá, me pongo realmente también muy triste. Debido a que no solo nosotros nos pasa esto, sino que muchas personas vienen acá con la ilusión de ver la nieve, pasar un buen momento, y solo vienen a decepcionarse. Y eso es culpa de nosotros, los seres humanos. Lastimosamente, es así como lo dice Marlon, somos nosotros los causantes. Yo, uh, a veces hago una comparativa que, perdónenme la expresión, pues, ¿quién es más animal si el animal o el ser humano? Pero bueno. Mi gente linda, me despido. Apicultura Cuilapa presente acá, una vez más en el Chimborazo. Y, lastimosamente, me vengo a llevar esta triste y triste sorpresa. Pero bueno. Ahí andábamos nosotros cuando nos aparecieron la manadita de lobitos. Y fue un momento maravilloso para mí. Fue un momento que me dio vida. Y ahora, este momento, pues, me la quita también. Así que, gracias por ver nuestros videos. Gracias por estar siempre pendientes de nosotros. Con mi camarógrafo estrella, Marlon Rosales. Mi esposa Glenda, que está hasta allá. Mi hijo Alexander, también que está hasta allá. Y su amigo Otto Rosales. Desde acá, del bello país de Ecuador. En el nevado del Chimborazo. Bueno, en el casi nevado del Chimborazo. Nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima. Saludos. Saludos. Que llegamos acá con Doña María. Doña María Medina hizo que a nosotros se nos cumpliera el estar acá presentes el día de hoy con mi bella esposa. Un grato momento. El día del cumpleaños de mi esposa, por cierto. Y lo estamos celebrando a lo grande. Doña María, muchísimas gracias. no vamos a tener alguna forma de pagarlo pero en el nombre de Dios Apicultura Coelapa Guatemala Glenda mi esposa linda de su cumpleaños y su servidor Otto Rosales estamos presentes hoy aquí gracias a usted, muchísimas gracias a ustedes yo les agradezco la visita para mi un honor para mi un gusto estar acá y no presente tampoco una sorpresa tan grande y me da gusto nuevamente haber sido el artífice de estar aquí un sueño más cumplido de tantos que todavía le quedan y todavía nos quedan, yo digo también por mi viva la cumpleañera y que Dios nos bendiga feliz cumpleaños princesa y que viva la vida muchísimas gracias, saludos